Hay un vector ortogonal A Venga, para hacer un vector ortogonal, eso ya sabemos Hacemos el punto vectorial Fácil, ¿lo tienes eso? Sí Ahora lo que trabaja La manera de... Veda A raíz de 4 No, no, no es módulo Menos 1 I Menos 1 I Más 2 K Más 2 K Menos V ¿Cómo? Tiene que ser I, J, K Ah, sí, es verdad Que en vez de J, pues es 1 Entonces, ¿cómo es? Menos I Menos 1 I Más 2 J, sería Y menos K Vale O yo calculo, me dice Un vector Cuyo módulo sea Raíz de 24 Voy a calcular el módulo de este El módulo de este sería Raíz de 6 ¿Vale? Pues entonces lo que tengo que hacer es multiplicar este ¿Por cuánto? Para que el módulo sea Raíz de 24 Lo tengo que multiplicar por raíz de 4 Que es 2 Ya está, lo multiplico por 2 Hacer módulo si quiere Pero bueno, el módulo es raíz de 24 Fácil Y ahora lo otro ¿Vale lo que es producto visto? A ver ¿Vale lo que es? ¿Vale?